El día de hoy estamos en esta calle Arneses, estamos mostrando la pavimentación de una calle que aunque no es muy grande, es muy importante para la zona y que estaba muy deteriorada. Así que a mí me da gusto que se haya entregada en las semanas anteriores, ya pavimentada esta calle en la colonia Minerva y también la continuación de Arneses en la colonia Progreso del Sur. Así que estamos el día de hoy con ustedes, nuestra Dirección General de Obras y nuestra Directora Territorial. Tenemos cinco grandes pavimentadoras y estamos pavimentando a lo largo y ancho de Iztapalapa una cantidad muy importante de recursos, 70 millones de pesos se destinó en 2020 para pavimentar. Y lo estamos haciendo en aquellos lugares y en aquellos puntos donde más se necesita. Hoy con nuestras pavimentadoras, con nuestro personal de la alcaldía, con el asfalto de la planta de asfalto que depende del gobierno de la ciudad, por lo tanto conseguimos el asfalto más barato, tenemos el personal en la propia alcaldía y con esto hemos logrado bajar a la mitad el costo de pavimentación. Estas pavimentadoras es una infraestructura que tiene hoy la alcaldía y con la cual hemos echado a andar nuestro programa de pavimentación. ¿Qué significa? Que es la propia alcaldía quien está pavimentando. Significa que no hemos contratado a empresas para pavimentar. Me da gusto informarles que de manera honesta y con austeridad hemos logrado duplicar la cantidad de pavimentos a un mucho menor costo. Buenas tardes, estamos hoy en la colonia Minerva, en la calle Prolongación Arneses, que abarca de campesinos hacia Ermita. Esta calle fue intervenida hace unas semanas con reencarpetado, 2.468 metros cuadrados fue lo que se reencarpetó y ocupando 450 toneladas de asfalto. Gracias vecinos y vecinas, seguimos trabajando para ustedes. Gracias por ver el video.